Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, un grupo de activistas homenajeó este viernes en el centro de Sao Paulo al personal sanitario y denunció la falta de test, así como la demora en suministrarles equipamiento de protección. Armados con máscaras y cruces blancas para recordar a los compañeros que han fallecido por la enfermedad, los manifestantes quisieron también transmitir un mensaje de concienciación para que la población se quede en casa. Según datos oficiales, cerca de 4.000 profesionales sanitarios de la ciudad de Sao Paulo, un 5% del total, están de baja con síntomas de COVID-19 y 13 de ellos han fallecido, aunque los sindicatos elevan esa cifra hasta la veintena. En paralelo a estos actos, las autoridades de Sao Paulo y Río de Janeiro, los dos estados brasileños con más muertes y contagios por coronavirus, abrieron este primero de mayo nuevos hospitales de campaña en sus respectivas capitales.